Y ahora vamos a la entrevista con el ingeniero Javier Ramírez, un científico nicaragüense que se encuentra en una misión especial en la Antártida. Cindy Regidor nos cuenta la historia. ¿Cómo llega un nicaragüense a ser un investigador parte de una misión española en la Antártida? La verdad de que estar en la Antártida ha sido una experiencia que no me lo imaginé. La verdad ha sido bastante satisfactorio y más visitar la Antártida como investigador ha sido muy, la verdad de que es muy especial. Que salí de la carrera de ingeniería en computación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajé en Ineter por un poco más de ocho años. Era informático y apoyaba la parte del software, adquisición de datos, administración de redes, hardware y también apoyaba a la parte técnica de mantenimiento de la red sísmica nacional. Ahí empezó la curiosidad por la investigación. Después tuve varias oportunidades gracias a la institución. Participé en diferentes cursos internacionales. Estuve en Puerto Rico, estuve en México. Tuve la oportunidad de ir a Japón. Estuve en Suiza. La principal oportunidad que tuve fue haber viajado a España. Y conocer a un grupo de investigación que es liderado por el doctor Manuel Berrocoso Domínguez. Que es el investigador principal del proyecto. Fue a través de él que me dio la oportunidad tanto de realizar un máster en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Y también me ha dado la oportunidad de hacer ahora el doctorado. Y a través de ese número, de esas distintas etapas, tuve la oportunidad de participar en la campaña número 34 de investigación en la base Gabriel de Castilla, en la isla de Excepción de la Antártida. Empezaste tu carrera profesional como ingeniero en computación, pero en este momento, ¿cuál es tu campo de estudio? La informática siempre fue mi pasión. Recuerdo que desde niño, con un grupo de chavalos aficionados por las computadoras, en el barrio, compartíamos con los pocos recursos que teníamos, compartíamos diferentes piezas, programas, y era nuestra ilusión. Y desde niño me gustó la informática. La investigación me interesó mucho. Cuando empecé en el INETER y cuando vi que mi trabajo ayudaba, tenía el objetivo de salvar vidas humanas. Saber que mi trabajo sirve de mucho a la población, sirve de mucho tanto a las diferentes autoridades para tomar decisiones en momentos críticos. Me interesé mucho por la actividad tectónica de mi país, la actividad sísmica, los volcanes, por hambre de aprendizaje, preferí ir más allá de la informática. Y actualmente estoy haciendo un poco de todo, la verdad. También hay mucha informática en lo que hago, pero mi campo laboral y mi campo de investigación actual es la geodesia, diría un poco de volcanología, y más el tratamiento de datos. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de tu estadía en la Antártida? Cuando llegué a tocar tierra en la isla de Excepción, me esperaban en la costa de la base Gabriel de Castilla, me esperaban pingüinos, un par de lobos marinos, y diferentes tipos de aves. La fauna es impresionante, aquel contraste entre colores blancos de la nieve y negro de los sedimentos volcánicos de la tierra. Y lo que más me ha impresionado es cómo me han aceptado en el círculo que estoy actualmente. Somos 18 personas, de ellos son 10 militares y 8 investigadores. ¿Y cómo es la rutina diaria ahí en la Antártida, en la base en la que te encontrás? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, nosotros tocamos tierra el día 24 de enero. Empezamos a trabajar a los dos o tres días después porque hubo una ventisca muy fuerte. Pasamos tres días intensos de nieve. Y cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten, pues lo mejor es no salir al campo. ¿Cómo es el día a día? El día a día, la verdad de que no hay una rutina específica. Cada día se puede hacer algo diferente. Con el grupo de investigación que actualmente estoy trabajando, hemos instalado una red de GPS en puntos estratégicos de la isla. Antes de salir al campo, pienso, ¿ahora qué me espera? ¿Ahora qué voy a ver? ¿Qué nuevo de la isla voy a ver? Y eso es bonito. No es una rutina cansada. Puede ser cansado por el tiempo que haces en el campo, caminar mucho, instalar instrumentación, llevar equipos pesados. ¿Cómo ves los estudios en Nicaragua en estos campos? Estuviste en INETER, ahora tenés otra perspectiva con todo lo que has aprendido en España y en la Antártida también ahora. ¿Qué recomendaciones harías sobre lo que actualmente se hace del INETER en un país con alta sismicidad, como lo has dicho? Hay muchas limitaciones, por lo menos en el instituto del cual fui colaborador. Hay muchas limitaciones. Sin embargo, hay mucha gente capacitada. Hay gente que la verdad tiene muy buena formación en la parte técnica, en el campo, he visto algunas deficiencias, se puede mejorar mucho. Sin embargo, yo creo que donde está la mayor debilidad es en la parte de investigación. Y eso no solo pasa en el INETER, yo creo que esto viene de la universidad. En las universidades, lamentablemente, en la actualidad están formando profesionales más técnicos, que están dirigidos a lo técnico y no a la parte de investigación científica. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quisieran tener una carrera como la tuya? En Nicaragua no hay tantos espacios para profesionales en estas áreas, pero ¿qué le dirías? Es un reto, no es fácil, pero sí le digo a la juventud nicaragüense de que no sean conformistas. Siempre hay que tener hambre de aprendizaje. No se conformen con llegar a la universidad y solo tener una carrera. No, busquen un posgrado. No se cansen de enviar currículum, no se cansen de aplicar a las diferentes becas. También hay becas de movilidad para participar en cursos de formación. No se cansen de aplicar porque llegará la oportunidad. Y yo digo siempre, la insistencia es la madre de todas las ciencias. La verdad es que yo he llegado acá porque he tenido esa hambre de aprendizaje. He insistido en buscar cómo aprender más y la verdad me ha resultado. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!